Todas y todos, bienvenidos a este foro de discusión sobre las tendencias, los cambios, las rupturas que hoy estamos analizando en debate fuerte con una serie de acontecimientos que vienen muy recientemente, que fueron parte de la discusión mundial que estamos llevando a cabo desde la perspectiva de América Latina y que vamos a tener también después, dentro de un par de semanas en la Universidad Nacional de Córdoba. La primera me refiero como antecedente al tercer congreso, a la tercera conferencia mundial de educación superior de la UNESCO que se celebró el pasado mayo en la ciudad de Barcelona, donde obviamente tuvimos posicionamientos como grupo latinoamericano con representaciones gubernamentales, universitarias, sindicales, estudiantiles, de académicos, en fin, muy, digamos, consistentes, organizadas, y esto también se demarca en este debate que estamos organizando e impulsando en esta lógica. Bueno, quiero presentar en primer lugar a nuestros ponentes que van a hacer el enmarque, la introducción de este panel que vamos a tenerlo en dos partes, esta primera sesión de posicionamientos desde la perspectiva iberoamericana y mexicano y latinoamericana, y después abriremos otro foro de discusión con otros colegas que también van a entrarle al asunto. Yo soy Axel Didrickson, soy investigador titular de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, y SUE, y presidente de Global University Network for Innovation para América Latina, que fue también coorganizador de la Conferencia Mundial de la UNESCO a la que he hecho referencia. En primer lugar, quiero presentar a nuestro subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal, el doctor Luciano Concheiro Borges, él es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, también universitario de la propia UNAM, y ahora tenemos el honor de contar con su presencia para inaugurar este foro de discusión con las perspectivas que desde lo que hemos desarrollado se está debatiendo fuertemente en nuestro país en un cambio estructural fundamental que ha hecho rupturas en nuestro país, en donde el doctor Luciano Concheiro es protagonista y asume el liderazgo de los cambios y transformaciones que tenemos en Educación Superior. Y está con nosotros, también es un honor para todos, contar con la presencia del doctor Félix García Lausín, él es director de la Secretaría General Iberoamericana de España y también coordina los trabajos del Consejo Universitario Iberoamericano que abarca solamente España, sino también todos los países de América Latina en un marco de esfuerzos, de coparticipación, de integración, de colaboración solidaria que estamos llevando a cabo a nivel desde las dos regiones. Así que, doctor Luciano Concheiro, hecha esta presentación. Le puedo, por favor, tomar el micrófono. Muchísimas gracias, Axel. Es un honor realmente darnos cita aquí. Quiero darles, antes que nada, los buenos días a todas y todos. En esta Casa de Estudios, en el contexto, nada menos que de la conferencia, la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para debatir, y a nosotros nos parece fundamental, el título que lleva este foro, Desafíos de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Creo que sí que estamos ante fuertes desafíos, pero hoy creo que estamos ante una disyuntiva de seguir en la inercia, analizando las condiciones, las falencias, conversarlo alrededor de lo que es el contexto que seguimos viviendo, digamos, de la pandemia, y hablar de todas estas condiciones sin quizá darnos cuenta de que a veces la urgencia de la transformación nos alcanza. Y quiero empezar por ahí, decirlo en directo. Creo yo que desaprovechar la coyuntura fundante en la cual estamos, esto es, en la condición, como decíamos en la inauguración, de una crisis civilizatoria, y la condición que vivimos de una desigualdad que se profundizó en la pandemia, y no asumir una actitud de que es la hora de construir, no solamente un proyecto, sino ejecutar un proyecto de transformación de la educación en general y de la educación superior en particular. Soy de los que creo, no por el encargo que ocupo, como se dice aquí en México, no es un cargo, sino un encargo. Sí, este encargo que ocupo no es lo fundamental en mi persona, sino en la comprensión de que es desde la educación superior, hoy, desde donde debemos revisar el conjunto de la educación. Y está planteado desde esta perspectiva. Hoy, transformar la educación superior sin pensar en la transformación de la educación en su conjunto, me parece a mí que es no entender el momento en el cual nos encontramos. O sea, no sólo es de cambio de paradigmas, sino de mentalidades, y estas mentalidades exigen desde nuestras perspectivas transformarnos. ¿Por qué desde nuestra América? Sería el segundo punto que quiero destacar, porque no solamente tenemos una perspectiva desde 1918 marcada por los movimientos sociales, marcada por las urgencias de la construcción de nuestros sentidos de soberanía, de autodeterminación, de construcción de un mundo propio, sino también, y esto me parece a mí fundamental, hoy construir en este universal posible que es nuestro continente, un planteamiento que nos ayude a la transformación general, si es, y estoy hablando entonces, no solamente de un universal posible, y subrayo lo de posible en el orden de nuestra América, sí, que es obvio, cuando cito ahí a José Martí, que estamos hablando de nuestra América y el Caribe, en esta perspectiva, sino también un universal por construir, que hoy está representado aquí por la presencia de nuestro compañero García Lausín, en una construcción, y aunque lo diga en este momento, y quiero subrayarlo, decolonial de una relación entre esta Hispanoamérica, sí, también hacia ellos y hacia nosotros. La decolonialidad no va por un solo cabo, sino la decolonialidad creo yo que a veces es más importante para aquellas que fueron colonias, sí, y que siguen teniendo guiños en lo mismo, es desde aquí, desde la educación superior, desde donde podemos darnos una perspectiva radicalmente distinta. A propósito, dejé los elementos porque creo que Axel hizo una mejor síntesis de por qué nos encontramos aquí, nos hemos ido tropezando, nos hemos ido encontrando en toda una discusión ya muy larga y fructífera, ya él habló de cuál es el recorrido, y a mí solo me restaría decirles a ustedes que lo que queremos procurar desde estas mesas, una hilada a la otra, es construir una propuesta en común, sí, de cómo transformar la educación superior en la perspectiva latinoamericana y caribeña. Pues, enhorabuena el encuentro, vamos a ir desplegando todo un espíritu crítico entre nosotros mismos, y adelante nada más. Muchas gracias, doctor Concheiro. Damos la palabra a García Lausino. Bueno, muchas gracias, buenos días. Mis saludos, por supuesto, al doctor Axel Didrikson y al doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de México, y a todas, a todos ustedes. Para mí es un gran honor poder participar de este momento, en este foro tan pertinente sobre los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, y me siento muy honrado por dos motivos. Uno, por poder acompañar este ejercicio de pensamiento para la acción, tal como planteaba también el subsecretario, que están realizando todos ustedes, todas ustedes, y poder acompañarlo en este momento desde esta mesa, pero después espero seguir acompañándolo desde donde están ahora ustedes sentados en el patio de butacas. Pero no solo por la compañía, y lo digo sin ninguna componente peyorativa, sino que, por supuesto, por el contenido de la actividad, y por el compromiso que encierra esta actividad, y en el que vamos a profundizar, estoy seguro, en las próximas horas, y que es un compromiso que comparto plenamente, y que es un compromiso con una mirada transformadora, como señalaba el subsecretario de Educación Superior. Y yo pienso que, sin duda, ha habido distintos acontecimientos recientes en el mundo que han puesto muy de manifiesto dos cosas. Por una parte, la gran importancia que la educación juega para todos los desafíos y retos que la humanidad tiene ante sí. Pero, en segundo lugar, también como para que la educación superior en particular, y la educación en general, en la misma reflexión que hacía el doctor Concheiro, puedan dar respuesta a esos desafíos, es importante que seamos capaces de abordar una importante transformación. No es que la educación superior no se haya transformado en la historia de las instituciones de educación superior. Yo creo que ha sido una transformación permanente, y que precisamente esa transformación permanente es la que explica la vigencia que hoy se ha puesto aún más de manifiesto como consecuencia de la pandemia, en fin, de otras circunstancias que hemos atravesado. Pero, en este momento, creo que hay una sensibilidad y un sentido mucho más ampliamente compartido sobre esa importancia de avanzar y profundizar en esa transformación, y a la vez existe el riesgo de, haciéndolo, impulsando esa transformación, caer en determinados discursos, lenguajes sobre la educación superior, que, en realidad, aparentemente se dirigen a esa transformación, pero que abandonan el compromiso con lo auténtico y con lo que da el sentido y el ser a la educación superior. Y ahí es donde quería ir convergiendo hacia el final de mi intervención por la importancia que, desde luego, quien les habla concede a los ejercicios y a las actuaciones, a la acción y al pensamiento que se viene impulsando desde América Latina y donde, sin perder los principios que alientan y el sentido que da su ser a la educación superior, se avanza en una transformación que también, sin duda, es necesaria. Y que, como digo, los acontecimientos más recientes han puesto de manifiesto, pero que tenía un sentido, en realidad, desde antes. Y es esa capacidad de pensamiento para la acción, esa capacidad de transformación sin perder el sentido y el ser de la institución universitaria y de la institución de educación superior, es donde creo que ejercicios como el de hoy tienen su pleno sentido, como un proceso, desde luego, en que quien les habla y con este acento que autoexplica de dónde provengo, pues, insisto, siente un gran honor de poder acompañar y desde la compañía y, por supuesto, por los principios y por la importancia que este proceso que América Latina y el Caribe creo que han de liderar tiene para toda la educación superior en este momento y en esta actualidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, quiero plantearles en este marco de las intervenciones que hemos escuchado, un poco las referencias y las temáticas que estamos debatiendo, pero también enfrentando en el marco de estas transformaciones y cambios en la educación superior y les hago referencia fundamentalmente a los posicionamientos que hemos tenido como grupo latinoamericano y caribeño en los recientes eventos y en particular una, pues, que es la cumbre del debate de la educación superior que ocurrió el pasado mes de mayo en la ciudad de Barcelona organizado por la UNESCO, por el CUIP y por la GUNI, nuestra organización, nuestra red en Barcelona y que da cuenta para que ustedes lo valoren y quizá haya algunos comentarios al respecto de lo que se está poniendo en el centro del debate. Impulsados por la Subsecretaría de Educación Superior de México, doctor Concheiro, y la Dirección de Política Universitaria de Argentina, dimos inicio a un discusión respecto al movimiento preparatorio de esta cumbre y que se iba a presentar como los temas ejes fundamentales respecto de los que habría que pensar desde América Latina frente a los cambios que están ocurriendo a nivel del mundo. En el entendido de que estos cambios mundiales, particularmente en Europa, Estados Unidos por supuesto, ya lo conocemos este modelito de privatización, de capitalismo académico, de mercantilización extrema, pero que en Europa ha dado un vuelco desde la perspectiva de lo que otrora era una sólida construcción integracionista llamada genéricamente el proyecto Bolonia que ha tenido sus ciclos, digamos, por decirlo, pero también de rupturas y de acontecimientos muy críticos, obligados a estar replanteando constantemente, y en Asia, particularmente en Asia Pacífico, donde hay un creciente proceso de privatización y mercantilización severo que se autodenomina a sí mismos como la constitución de universidades de clase mundial, competitivas, ranqueadas, con liderazgos en las innovaciones científicas tecnológicas y hasta con una creciente privatización total, digamos, en las antes universidades nacionales, por ejemplo, la Universidad de Tokio, la Universidad de Seúl, Nacional de Seúl, la propia Universidad de Beijing, Shanghái, Sinjua, Funda, en fin, todo esto que ha adoptado este modelo de extrema privatización regional a nivel de continente. Bueno, y ahí fuimos preparando este documento, junto con las dos instancias gubernamentales, México y Argentina, se le sometió a las instancias gubernamentales que consideramos más afines a este tipo de planteamientos, por ejemplo, del Ministerio de Bolivia, el Ministerio de Honduras, algunos sectores de Brasil, obviamente no podemos pensar en el gobierno brasileño, imagínense ustedes qué contraproducente hubiera sido, por decirlo así, y otros ministerios, Perú, en fin, en donde planteamos un posicionamiento del grupo latinoamericano ante la conferencia mundial. Aquí se subraya fundamentalmente lo que acaban de decir nuestros dos ponentes, es decir, hoy estamos en un proceso de transición drástica, fundacional, de rupturas que vienen de una crisis pandémica mundial que no solamente se expresa a nivel sanitario, sino que tiene que ver con una crisis general, económica, social, geopolítica, que se acompaña después con una guerra, con un extremo movimiento de países hacia la derecha, hacia los nacionalismos, etcétera, etcétera, y en este documento que fue elaborado, relaborado, consultado con diferentes ministerios, universidades, rectores, y que lo firmaron y que lo circulamos incluso en la propia conferencia, hablamos de lo que en América Latina viene desde la conferencia regional de 2018, perdón, de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se sustenta la propuesta de que la educación superior no es una mercancía, frente a estas tendencias que vemos a nivel mundial, es un bien público y social, es un derecho humano, un deber de los estados garantizar este derecho plena y universalmente, el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, la gratuidad, la universalización progresiva de los términos del acceso, el financiamiento adecuado, pertinente, creciente para el desarrollo de las actividades y por supuesto conceptos que se han integrado en la perspectiva de la vida universitaria como el derecho a la, no solamente la inclusión y la dignificación de sectores siempre marginados, sino una perspectiva directamente relacionada con la interculturalidad, una visión de género, la dignificación de estos sectores de la perspectiva de sus intereses culturales, cosmogónicos y de conocimiento por supuesto, la inter y la transdisciplinaridad, es decir, como una perspectiva que avanza en el terreno de la soberanía científica, la regionalización, la cooperación solidaria previo a la conferencia mundial a la que me he hecho referencia, la secretaría iberoamericana, gobierno de España y el CUIP organizó un evento magnífico donde presentamos precisamente este proceso de necesaria internacionalización y cooperación solidaria que nos permite contar con mejores condiciones para el desarrollo de uso y manejo de nuevas tecnologías, laboratorios en cooperación, redes y asociaciones, grupos que trabajamos sobre problemas ingentes y fundamentales estructurales de la vida de nuestros países y atacar los grandes problemas fundamentales como la violencia, el feminicidio, la desigualdad, etcétera. este planteamiento y el conjunto de estos elementos entre otros que fueron sobre todo reitero impulsados y después este primero por Argentina y México y después se fueron sumando pues plantea pronunciamiento y responsabilidades de los estados una propuesta de desarrollar desde una política de Estado cambios fundamentales en las instituciones de educación superior, el énfasis reitero en la cooperación internacional desde una perspectiva de cooperación solidaria, horizontal, en redes, asociativa, no desigual, no como lo tenemos ahora que tanto estragos nos ha dado por ejemplo con las vacunas con el monopolio de las patentes ante una lógica anti-humanitaria de las farmacéuticas y las empresas transnacionales y que pues obviamente en todas las reuniones el grupo latinoamericano fue de los más numerosos en esta conferencia pues obviamente tuvimos pronunciamientos en cada una de estas mesas en este sentido. ¿Qué se presentó de parte de la UNESCO? Un giro de las anteriores conferencias mundiales yo he tenido el privilegio de estar en todas en la primera el énfasis nos quedamos con la idea porque ese fue el centro de que así fue el postulado incluso que se decidió en la declaración final de la conferencia de 1999 en París que fue tenemos que iniciar una gran transformación quizá como nunca antes había existido en la historia de las universidades eso fue el eje de la discusión en la segunda conferencia en el 2009 después de que nosotros tuvimos una impresionante conferencia regional en 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias donde planteamos precisamente el refrendo al bien público y social en el 2009 esto se traduce también como una declaración que asume la UNESCO a nivel internacional bien social público no la mercantilización etcétera y en la tercera conferencia mundial lo que tenemos es una suerte como de conceptos ambiguos y una hoja de ruta que les voy a decir más o menos en qué consiste primero se introduce un nuevo concepto que desde el inicio se nos presentó a diferencia de estos que estoy diciendo que le pusieron bien común no bien público y social sino bien común nosotros en nuestra intervención dijimos ¿por qué bien público y social? bien público porque debe ser garantizado por el Estado es un garante del derecho universal de la educación superior por eso es bien público y un bien social porque nos debemos a la sociedad atendemos a la sociedad a sus problemas fundamentales y por ello se enfatiza bien público y social pero de repente nos dice no, la educación superior es un bien común entonces bueno empezamos a discutir esto un poquito desde el inicio en esta reunión organizada por nuestro colega Félix García Lausín y después en las mesas de trabajo respectivas decíamos bueno ¿qué es un bien común? bien común es aquello que se ofrece puede ser por privados para todos como supermercado por ejemplo yo puedo entrar comprar salir seguir entrando etcétera después me increparon cuando dije eso unos colegas dijeron no es es que es por ejemplo un parque donde es de beneficio es común para todos yo le decía bueno pues que ni el supermercado ni el parque son es una universidad la universidad es otra cosa tiene otra es una institución emblemática fundamental especial de la sociedad que además es única y ha permanecido durante el tiempo entonces aquí hubo una este se saltaba del bien social bien común afortunadamente en el documento que elaboramos aquí hay coautores de este documento del capítulo regional de GUNI expresamos con toda claridad nuestro posicionamiento desde el bien público y social y ahí lo manifestamos pero después se propuso una este un road map una hoja de ruta como conclusión a diferencia de las conferencias anteriores que había habido una declaración donde participábamos todos en esta declaración aquí lo que se nos propuso fue una hoja de ruta que les digo rápidamente que consiste los primeros años son 2022 2025 monitoreo de iniciativas que plantearon son seis iniciativas donde por cierto no aparece la investigación científica no está la universidad perdón la función de la universidad en la perspectiva de la investigación científica tecnológica extraño no aparece autonomía aparece libertad de cátedra en fin son seis grandes rubros pero es 22-25 monitoreo de iniciativas lanzadas este en una versión actualizada que se va a hacer de esta hoja de ruta para el 2023 o sea queda así como de que medio ambiguo el asunto de que es esta hoja de ruta o la que se va a presentar en el 2023 y monitorear las iniciativas intersectoriales sobre las metas y los CDGs o sea los objetivos para un desarrollo con sostenibilidad luego para el 2023 2026 seguir monitoreando las iniciativas o sea de aquí al 25 monitorearlas y después del 23 al 26 seguir monitoreando lo cual dices bueno está bien ¿no? tantos observatorios tenemos muchos observatorios y se seguir monitoreando para desarrollar una plataforma global articulando esfuerzos regionales para facilitar la producción de conocimientos y compartir buenas prácticas y luego para el 2027 un foro de mediano plazo online bueno yo espero no sé si están previendo una quinta sexta ola de pandemia pero va a ser un seminario online mundial de medio término ¿sobre qué? sobre el monitoreo y las buenas prácticas aquí los dos como se han escuchado y lo hemos enfatizado estamos pensando en el cambio en este periodo en las transformaciones como dice el doctor Conchero fundacionales de un periodo distinto que tenemos que enfrentar ante la incertidumbre los grandes cambios que están ocurriendo y para el 2030 que es un balance de los ODS ya previsto dice diseñar las metas y objetivos para considerar nuevos objetivos para el 2050 y en el 2032 la cuarta conferencia mundial de educación superior no sé ustedes pero yo creo que para el 2032 yo tengo algo agendado por ahí ya la cuarta no sé si pero ahí les encargo ver qué pasa después de esta hoja de ruta tremendamente estratégica puntual y decisoria que se presentó acá y que como ustedes solamente pueden considerar con claridad los bloques las posturas los posicionamientos son bastante encontrados y distintos pero es el debate ahí estamos en esta discusión y obviamente por supuesto esto implica toda una corresponsabilidad de los gobiernos de las organizaciones de las organizaciones de los académicos de las redes mundiales etcétera que vamos a seguir insistiendo y fundamentando así que tenemos un poco tiempo para hacer un comentario general sobre esta cierre de la primera parte de este foro para dar paso al siguiente que ya nos están diciendo que a ver a qué horas entonces por favor adelante el subsecretario yo comenzaba yo con algún comentario la verdad es que también antes le decía espero que luego tengamos un momento más porque me había guardado algunos elementos que ahora lo cierto es que el doctor Didrikson pone muy a mano a ver yo siento que con UNESCO ya que se ha referido particularmente a la reciente conferencia mundial de educación superior que tuvo lugar los días 18 al 20 de mayo pasados con UNESCO desde la región se había construido un vínculo de confianza muy importante en una manera de entender la educación superior en fin en estos principios compartidos también eran las necesidades de transformación aunque ciertamente como también subrayaba ahora Axel en este momento las transformaciones que se requieren adquieren ese carácter casi fundacional pero eso no ha de hacer que uno olvide la parte de los principios fundamentales pues bien esa relación de confianza que se había construido con la UNESCO y que comienza con la preparación de la conferencia mundial de 1998 donde Latinoamérica y el Caribe en la conferencia regional preparatoria de La Habana de 1996 tiene un papel destacadísimo es decir es la vanguardia el liderazgo de lo que finalmente devienen las conclusiones de esa conferencia mundial de educación superior del 98 continuó en fin con algunos quebrantos diría yo por 2009 que fue la siguiente conferencia mundial de educación superior también ahí Latinoamérica y el Caribe tuvo un papel singular y destacadísimo a partir de la conferencia regional que se celebró en Cartagena de Indias en 2008 y ahora justo pues a la vista de que se producían estos cambios de lenguaje a los que se refería Axel de pasar de referirse a la educación superior como un bien público social responsabilidad de los estados un derecho humano fundamental pasar a llamarla un bien común global la verdad es que todas las luces de alerta yo siento que se encendieron acá y de ahí viene en buena medida el impulso para la realización de la conferencia regional de educación superior de 2018 en Córdoba Argentina ¿por qué? pues en fin tiene todo su sentido en el mundo de lo multilateral que es a lo que me dedico en esta etapa de mi vida los cambios de lenguaje nunca son intrascendentes es decir siempre todos de ustedes quienes estén en ese entorno multilateral saben que un cambio de lenguaje siempre trae una intencionalidad porque uno podría pensar que en fin que no hay nada detrás de esto de compararnos con un parking o con un supermercado cosa que me parece terrible pero hay una intencionalidad habitualmente en este tipo de cambios de lenguaje pero ha pasado algo más todavía que no lo ha dicho expresamente Axel y yo pongo aquí encima de la mesa que es que la conferencia de Barcelona tampoco ha sido una conferencia mundial de educación superior sino que ha sido un congreso hay un momento del proceso en el que se cambia la naturaleza de la actividad en términos del orden de actividades de UNESCO y pasa a ser una actividad de tipo 4 que es un congreso donde los acuerdos o sea donde no hay acuerdos para decirlo mejor es decir que esa hoja de ruta es un documento que la UNESCO pone allí ante todos pero es un documento de la UNESCO no es el resultado de unos acuerdos que no se podían tomar porque las entidades que estaban allí no se les reconocía un carácter de representatividad y bueno entonces esto cambia todo bastante en términos de mi punto de vista en términos de la confianza que había construida con los procesos de conferencias mundiales de educación superior y yo creo que esto nos lleva también a un momento en el que ante esa situación no pasa nada la UNESCO seguirá está allí el tiempo que siga y tiene su actividad y yo creo que realiza pues actividades importantes interesantes no 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 lo que viene ahora y lo que he narrado no no pretende ser desacreditador de la UNESCO sino descriptivo no de un cambio del estado de las cosas no y entonces en ese cambio del estado de las cosas yo creo que es muy importante tomar el liderazgo de los procesos no y aquí es donde pienso que el pronunciamiento que que hoy se comparte tiene ese papel fundamental de ser un instrumento promotor de un proceso de un debate en el que la región toma las riendas de su propio discurso y de su propio destino y de su propia acción y ahí es donde en fin yo termino esta parte de la intervención en la que le agradezco mucho a Axel que haya centrado la pelota en la cancha porque creo que al menos a mí me cuenta me permite compartirles que para mí la gran relevancia de este proceso que se pone ahora en marcha y de este pronunciamiento que se mejorará se enriquecerá es este proceso de auténtico liderazgo de transformaciones relevantes sin renunciar a los principios la manera de entender el papel de la educación superior que además para mi gusto no puede ser otro o sea no podemos pensar en las universidades sin ver esa dimensión de la investigación que decía Axel también y ahí creo que Latinoamérica y el Caribe tienen ese destino en sus manos y una responsabilidad que trasciende a la región porque creo que ese liderazgo que ha tenido Latinoamérica y el Caribe en todos los procesos anteriores aquí también sería muy bueno que lo tuviera y que lo mantuviera muchas gracias telegráficamente por el tiempo y el respeto a la siguiente mesa con todo y que empezamos tarde yo quisiera subrayar que el pronunciamiento fue construido como ya lo habló aquí Axel por distintas representaciones gubernamentales pero también con todos los esfuerzos que venían dándose y aquí no hay ningún intento de expropiación y entonces darle el carácter desde los gobiernos el carácter digamos de un pronunciamiento enteramente gubernamental no es subrayar el compromiso de los estados en esta transformación y en eso queremos que les quede claro a todos o sea no renunciamos al papel del estado al papel fundamental que debe jugar el estado pero en una visión de un estado radicalmente distinto y precisamente en el carácter internacional de ese universal posible para transformar la educación superior que es América Latina el Caribe y la posibilidad de una proyección también cultural más allá de nuestro continente y desde el sur sur como viene planteando Claxo desde hace rato es en esa perspectiva donde nos proponemos transformar ese pronunciamiento en Córdoba si muy pronto en Argentina si discutir de nuevo y el contexto de Córdoba quedemos claros es un contexto de una reforma universitaria para la transformación radical de lo que hoy es la educación superior o sea a eso aspiramos si aspiramos a que la correlación expresada de fuerzas en la UNESCO y en él la conferencia yo no trato más sobre esto porque es una correlación producto de una inercia de una condición internacional donde efectivamente hay una renuncia por parte de UNESCO a su vocación y para lo que fue creada bueno esto dicho con respeto o así enfáticamente como lo estoy diciendo pero a eso ante lo que nos encontramos cómo cambiar eso porque yo no renuncio a un organismo además intergubernamental es al cambio de las correlaciones de fuerza que se están dando en nuestro continente subrayo nada más tres o cuatro aspectos que me parece central que no perdamos de vista este planteamiento de que la educación superior es un derecho humano universal nos cambia totalmente la perspectiva perdón si nos sitúa en un sentido instituyente de la educación superior de construcción desde los sujetos sociales el planteamiento como un bien público reformula el papel del estado y el planteamiento de la responsabilidad social la responsabilidad social si es en la educación pública pero también en la de carácter privado y este es un reclamo de muchas de las universidades privadas también de contenerlas en esa perspectiva porque no podemos decir nada más la no mercantilización y entonces de alguna manera ni siquiera discutir cuál es el papel de la educación de las instituciones privadas es tiene un carácter social tiene debe de tener un carácter para una responsabilidad como bien público o sea en este sentido lo público es abarca también ese sentido si y estamos en ese canal segunda cuestión que me gustaría subrayar partimos de una tremenda geografía de las desigualdades en términos del acceso y además del cumplimiento de todo lo que es la gratuidad y entonces todas las condiciones para el acceso no solamente lo estoy diciendo desde México que es brutal si donde más de la mitad del país de las entidades federativas si están por debajo de una media que ni siquiera alcanza a la de América Latina es en esa condición de desigualdad absoluta desde la cual partimos diciendo esto pero queremos decir que se va ahondando tenemos más acceso a la educación superior pero de ciertos estratos o sea la política que ha ido avanzando es una política que genera una paradoja de es mayor acceso pero para algunos no para todos y en los tiempos y en la posibilidad de el acceso a la transformación de la ciencia a la técnica etcétera creemos que hay ahí un elemento yo nada más tercero la cooperación internacional y que estamos aquí discutiéndola ha adoptado formas hoy muy importantes en las nuevas tecnologías o sea hablar de una propuesta de transformación perdón hoy tiene que tomar en cuenta todo esto del acceso a la educación en términos digitales en términos de las comunicaciones etcétera porque ahí es donde se refleja uno de los elementos de mayor desigualdad y de una desigualdad más que contemporánea inmediata que estamos viviendo el otro aspecto que me gustaría nada más mencionar es si nos debemos o no y cómo la autonomía frente al desarrollo para el bienestar con las sociedades y el modelo de desarrollo no solamente desde el tema de la sostenibilidad sino básicamente en términos de lo que significa asumir que no hay proyecto de transformación sino ataca a la raíz de la desigualdad hoy en nuestro continente esto es tiene que ser un proyecto como dirían desde Chiapas de muy otro mundo si un proyecto para construir una perspectiva no solamente en una visión humana desde la centralidad digamos antropocéntrica sino efectivamente quizá empezar a reflexionar en un diálogo de saberes desde estos mundos no construidos desde la no ontología si esta posibilidad de sacudirnos de encima efectivamente la civilización que domina hoy en el mundo y que no da para más ese es el problema UNESCO no dio para más porque el proyecto dominante a nivel mundial ya no da para más y UNESCO no es una entelequia separada de esta dinámica mundial o sea lo que quiero decir es no estamos llorando porque UNESCO no cumplió hay que entender porque UNESCO no cumple y hay que recuperar si precisamente un sentido internacionalista de otro orden muchas gracias muchas gracias por las participaciones ahora cedemos la conducción a la doctora Daniela Perrota de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina quien va a coordinar y participar en esta segunda ronda de discusión sobre estos temas los desafíos de la educación superior a nivel internacional y regional así que adelante querida Daniela gracias